Lisa Nichols, reconocida conferencista y escritora, dice La vida me ofrece mil oportunidades. Cuando llego a la 999, reinicio, indicando a que nosotros tenemos muchas oportunidades para alcanzar nuestras metas. Es lo que pasa contigo. Tú tienes muchos sueños en tu corazón. Quieres accionar, pero hay cosas que te impiden o hay personas que están impidiendo que tú puedas alcanzar tus sueños. Muchos que conocen la historia de la reconocida comunicadora Oprah Winfrey, la comunicadora negra, que fue o es una de las mujeres más importantes del mundo, una de las mujeres más ricas del mundo. Conocemos de dónde viene Oprah, una mujer que nace en el seno de una familia extremadamente pobre, pero que ella no se quedó en el lugar estática. Ella dijo, yo tengo un sueño, yo voy a salir en televisión, yo voy a trabajar en televisión. Hay sueños que están en tu corazón, que si no se ejecutan es porque tú estás permitiendo que esos sueños se estén muriendo. Quizás por personas que te están diciendo que esa no es la mejor carrera. Quizás por personas que te están diciendo a ti que ese emprendimiento que tú tienes en tu mente no lo ejecutes porque eso va a fracasar. Yo te vengo a decir algo en esta hora. Si fracasas, eres tú que vas a fracasar. Si te tiras, te lanzas y no logras, eres tú que no lo vas a lograr. Pero no dejes que sea otro que impida que tú puedas alcanzar tus sueños. Porque te aseguro algo. Escucha bien, las personas no se van a lanzar por ti. Y es mejor que tú te lances y que fracases y no que tú te mueras con el deseo de decir yo nunca lo pude intentar. Y ojo con esto. ¿Quién dijo que necesariamente tú tengas que fracasar? ¿Tú sabes por qué muchas personas fracasan al momento de ejecutar sus sueños? Porque no escriben. Porque no piensan. Porque simplemente deciden lanzarse de un día para otro y no meditan exactamente lo que quieren y cómo lo quieren. Ahora, yo te voy a decir algo a ti. Tú acostado, levantándote a las 12 del mediodía, tú no vas a alcanzar tus sueños. Tú acostado, sin estudiar, sin leer, sin investigar, no vas a alcanzar tus sueños. El éxito lo alcanzan las personas que deciden emprender. El éxito lo alcanzan las personas que deciden avanzar. Tú no te puedes quedar en el mismo lugar todo el tiempo. No te puedes quedar simplemente lo hago, no lo hago. Lo hago, no lo hago. No. Es tiempo de que tú comiences a accionar. Porque hay muchas personas que si se hubiesen quedado en el mismo lugar, hoy no hubiesen sido quienes son. ¿Quién le diría a Barack Obama que él iba a ser presidente de los Estados Unidos? ¿Sí? Así hay muchas personas que quieren alcanzar sueños, tienen metas, pero no deciden lanzarse. Y hoy yo te vengo a decir, este es el momento para lanzar. Hoy te voy a decir, rompe ya con el tiempo que tú tienes investigando. ¿Cómo lo hago? ¿Qué ejecuto? ¿Qué hago? Ya tú tienes el plano. Ya tú tienes la idea de lo que tú quieres. Ya tú tienes la mentalidad positiva. Lánzate. Ejecuta. Lanza esa empresa que quieres. Ese emprendimiento que tú tienes en tu corazón comienza a accionar. Oh, que yo quiero ser comunicador. Quiero ser comunicadora. Comienza a accionar. Ejecuta. Comienza a estudiar. Comienza a investigar. Yo quiero ser piloto de avión sobre cargo o azafata, como muchos entienden. Quiero ser militar. Oh, yo quiero trabajar en tal banco. Pero tú tienes que accionar. Tú tienes que lanzarte. Tú tienes que comenzar a entender. Que tienes que comenzar a dar pasos positivos. Hay muchas formas en las que tú puedes accionar. Por ejemplo, hay muchos libros. Si a ti te gusta una carrera, búscate un libro que hable de eso. Búscate información. En YouTube hay muchos contenidos. Como por ejemplo este. Que es un contenido de valor. Y que si tú entiendes que te está gustando y entiendes también que le puedes hacer de valor a otra persona, compártelo. Entonces, continuamos diciendo que hay mucho contenido de valor. Hay mucha gente que comparte contenido que a ti te va a ayudar mucho. Suelta un poco la farándula, la chercha, el relajo. Que si fulanito se casó con fulanita. Que si la mujer de fulanito le pegó los cuernos a tal persona. Que si tal persona le cayó abofetada al otro. Suelta eso. Que el morbo, la contienda, el chisme de redes sociales es el que te está drenando. El chisme de redes sociales es lo que está haciendo que tú estés en el mismo lugar. Mientras los creadores de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube están ganándose su dinero compartiendo chisme. Y tú en el mismo lugar consumiéndolo simplemente y no accionando. Esa gente se está haciendo de dinero contigo. Esa gente se está haciendo de dinero con tu vista. Y no está mal, repito. No está mal que tú mires contenido porque hay gente que hace contenido de valor. El problema es cuando tú pasas toda tu vida en chercha, en relajo, en contienda, en farándula, en chisme. Y tu vida se va ahí. Te digo algo. Los celulares, las redes sociales están precisamente ahí para que tú pierdas tu tiempo. Tú te das cuenta que cuando entras a TikTok, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo cuando tú entras a TikTok? Entras y dices voy a ver cinco minutos simplemente de contenido. Se te pasan las horas. Tú entras a Instagram a buscar el perfil de alguien y te pasan las horas. Y déjame decirte que eso le pasa a todo el mundo. A mí también me pasa. Yo entro a Instagram a buscar el perfil de alguien, a buscar cierto contenido y me quedo. Me quedo y me quedo. Pero hay un momento que yo digo no. A mí Instagram no me va a dominar. A mí Facebook no me va a dominar. Así es que no pienses que va a venir un mago como la historia de Aladino y que te va a conceder el deseo porque tú eres la niña linda, el niño lindo. Porque tú eres hermosa, porque tú tienes el mejor perfil, el pelo wow, hermoso. No creas que va a venir la vida así, la suerte no llega así. El señor Pepín Corritio escuché en una ocasión decir. Para tú poder alcanzar la suerte tienes que levantarte a las 5 de la madrugada a trabajar y a esforzarte. Porque no es que tú vas a decir oh yo tengo suerte, yo voy a esperar a que llegue ese momento perfecto. El momento perfecto nunca va a llegar porque tú eres quien tienes que fabricar tu oportunidad. Las oportunidades no van a llegar a tu vida solas, tú tienes que fabricarlas, tú tienes que accionar, tú tienes que lanzarte. Este ha sido el contenido del video de hoy. Si te gustó, comparte el contenido. No te voy a pedir que te suscribas, no te voy a pedir que le des me gusta. Ahora sí te voy a pedir que si te ha parecido de valor el contenido, déjame un comentario indicando. Vamos a hacer algo. Coloca un comentario diciendo yo tengo sueños, yo voy a avanzar. Eso es lo que vamos a hacer. Escriba aquí en el comentario yo tengo sueños, yo voy a avanzar. En nuestro canal tenemos contenido como este de valor, por lo que te invito a que pases por acá y mires el contenido que nosotros tenemos. Yo soy Gerson, esto es Gerson Oficial. Porque comunicar nos apasiona, lo hacemos con el corazón. Hasta la próxima.